José Luis Rodríguez De Maracaibo salieron dos balomitas volando A la buena volverán, a la buena volverán Pero a Maracaibo cuando De Maracaibo salieron dos balomitas volando A la buena volverán, a la buena volverán Pero a Maracaibo cuando María me dio una cinta y Rosa me la quitó A María peleó con ella porque Juana se enojó María me dio una cinta y Rosa me la quitó A María peleó con ella porque Juana se enojó Y hace enojado las cuatro que son las que quiero yo A Maraca, 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 Maraca Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza A María, 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 María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Toma, niña, ese puñal Hábreme por un costado Pa' que vea mi corazón Pa' que vea mi corazón Con el tuyo retratado Toma, niña, ese puñal Hábreme por un costado Pa' que vea mi corazón Pa' que vea mi corazón Con el tuyo retratado María me dio una cinta y Rosa me la quitó A María peleó con ella porque Juana se enojó María me dio una cinta y Rosa me la quitó A María peleó con ella porque Juana se enojó Y hace enojado las cuatro que son las que quiero yo A María, 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 María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza A María, 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 María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza ¡Oh! ¡Hola! Amál, María, María María, María María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amál, amál, María 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 Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo por ser la más buena cosa Juana me lo prometió, también se lo pedí a Rosa Pero Amalia me lo dio, pero Amalia me lo dio Y no pienso en otra cosa Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena cosa Esa es la que yo me llevo por ser la más buena cosa Yo soy Y con Ángel, nuestro José Luis Rodríguez, el Puma No vamos a un corte y volvemos con la opinión de nuestro jurado Ya venimos con Yo Soy Muy bien, escuchamos a José Luis Rodríguez, el Puma, en el bloque anterior Y ahora estamos listos para escuchar a nuestro jurado Preparados, le damos la palabra a Mari Carmen Maní Señor Ángel, esta presentación ha estado mejor que en la anterior Que le habíamos dado también muchas indicaciones y consejos para que mejore la imitación Siento que esta caracterización le ha dado un poco más de peso Nos ha dado un nuevo matiz del personaje Eso está bien aquí ir innovando Pero quiero que arriesgue mucho más Creo que tiene que arriesgar más y seguir trabajando la mirada Porque es algo que nos sigue fallando Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Katia Palma, la escuchamos, por favor Ángel, la he vacilado tanto de retroceder en el tiempo Estoy esperando, baila mi rumba Baila mi rumba, la estoy esperando No te emociones En caso que sigas y no vayas a sentencia Qué mala Las cosas como son Pero feliz Felicito ¿Cómo vas a tratar así al público? No, pero quiero... Usted no termina... Déjenme terminar Porque quiero felicitarte además porque has hecho una mejor construcción del personaje Y eso es importante en todo sentido En lo vocal, en lo físico Alguna que otra desafinación Pero hay que... Esta muestra la presentación La mirada La mirada La mirada también Hay que seguir trabajando Pero me ha encantado Muy bien, Katia Muchísimas gracias Señor Ricardo Morán Efectivamente Hay mejora Y eso siempre lo vamos a felicitar Hoy día ha habido una mejora En particular también quiero señalar que el equipo de caracterización Ha hecho un mejor trabajo con usted el día de hoy Y se le ve más parecido Está bueno Nuestro equipo Creo que le asienta mejor esta etapa De la vida del Puma Creo que debería quedarse por acá En cuanto a caracterización e interpretación Los movimientos están bien Tengo un problema Ya he detectado cuál es el problema que usted tiene con la expresión Con la mirada Se pasa el 80% de la canción mirando para allá Ese hueco negro que está allá donde no hay nadie Y eso es lo que le quita total expresión Tiene que mirar al público Y miramos nosotros Nosotros lo miramos y usted está así Tiene que mirar Está buscando a María Rosa De verdad mira allá no sé a dónde Al de sonido No sé qué quiere ¿A quién que está mirando allá? A Sugar A Sugar pues A su esposa dice A su esposa Allá no hay Está mirando al Al doctor Angulo Al doctor Angulo Tiene que mirar A ver El trabajo de la mirada Es el 70% de la construcción del personaje Tiene que mirar a las personas A las que les está cantando Si no va a ser un problema Y siempre va a tener esta cara de nada Que le decimos que es un problema Que usted tiene que trabajar Y también creo que tiene que bajar un poco de peso Porque el Puma realmente es Todas las referencias se han mantenido siempre en forma Muy bien Muchísimas gracias Señora Ayúdelo por favor con la mirada Llévenlo a su casa y que ensaya ahí la mirada A tomar asiento por favor Ahí van a seguir en su casa Con su esposa